1, 2, si ahí cierran el gas 1, 2 No puedo, espérame, espera, deja pasar el otro lado Ya te aviso, espera, espera Esto pesa una tonelada, de boca abajo si Gracias Estuvo bueno Espera, lo voy a levantar de acá Ok Ahí está Me pegó a la piedra Y en un momento, empecé con un poquito de whoop Le di una y se me fue así Si, se levanta rápido No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien! ¿Qué tal? ¡Bien, bien! ¡Hola! ¿Segunda vuelta o primera? Segunda ¿Hasta dónde van a ir? Ahorita para Lomas ¿Ustedes? Ah, es ahí Pues a las 12 12 Chupilo Vamos a ver si puedo subir esta ¿Verdad? 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 ¡Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Un fin ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Vamos! 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 ¿Todo bien? Todo bien ¡Vamos! 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 este se siente feo un momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!